La entrevista Los Abuelos de Granada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso de insinuevo Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se pueden a tocar y salen Una banda de historias es la diferencia entre ser un músico músico que de verdad tiene la música en el corazón como por ejemplo que tiene Mercedes Sosa Y ahora en polos opuestos tenemos el agrado, el gusto de recibir, de tener aquí a un amigo de la casa a Flavio De Simone ¿Cómo vas gente? Todo muy bien por suerte ¿Te gusta que te digan Flavio De Simone o te gusta que te digan Flavio Asecas? No, Flavio, o sea, me parece que el apellido es algo que te hace tener una pertenencia a determinado grupo familiar y la familia los elige que está todo bien, igual está todo bien pero no creo que me identifique tampoco Igual está todo bien, me pueden decir Flavio De Simone, Flavio, si me pagan me pueden poner el nombre que quieras Sí, de última vez te podés cambiar el nombre y apellido si te pagamos Bien, me puedo poner Martínez Juanito Aceri Mariano Martínez Está bueno, está bueno, está bueno porque por algún lado se empieza está muy bueno, sinceridad No, igual, de todas maneras, me parece que casi todo el mundo me conoce como Flavio Flá, me dicen todos y queda ahí, queda ahí, ¿no? El apellido, el segundo nombre nunca lo voy a decir en mi vida Pero bueno Pero vamos a averiguar Imagínate qué podía estar medio de moda en mi época Yo voy a cumplir 43 ahora Entonces, estoy volando año 77 Ah, no, no En el año 77 era un nombre ya de viejo Es un nombre Qué hijo de puta Alberto Salió, mirá Mirá, mirá No, pero está bien, está bien Está bien Está bueno, está bueno No te preocupes que en esta parte después metemos un pipi y no se va a escuchar Claro, claro, cómo se ha sonado todo esto Obviamente, Flavio, integrante de SciLover o SciLover Depende de cómo lo quieran decir Y tenemos el agrado de que nos cuentes acerca del presente de la banda Hay muchas cosas para hablar Sí, sí, la verdad que, bueno, en el primer disquito Vieron que hay tres solos de guitarra donde se incorporó un amigo, David Vera, en la guitarra Sí, sí, sí Él hacía tiempo que venía no tocando, el loco de científico, es otro palo, viste Pero es del palo del rock, le gusta tocarle que es un músico, un músico copado, zarpado Y bueno, volvió y se unió al proyecto, se unió a la banda, así que David Vera es parte de SciLover En guitarras y coros, más tarde Y en julio, más o menos, se unió a Maximiliano Gota Maxi Gota en batería Así que yo conformaba un trío, David Vera en la guitarra y los coros Maxi Gota en batería y yo en voz, bajo y teclados Porque tiene bastantes teclas esta banda En vivo van a ir por pista ¿Sí? Van a tocar con pista Todo lo que es teclas, algunas percusiones, efectos especiales van todos por pista Todo lo que se haga con sintetizadores va por pista Porque queremos mantener el trío, más que nada, ¿no? Eso como primera instancia, formar la base Después, no nos reunimos nunca a ensayar todavía Ni con protocolo, nada Pero, tenemos compuesto y grabado en un 80% Un single que va a salir en noviembre Que es, te voy a llamar Odisea del Alacrán Es una ópera rock, ¿sí? Dura unos 8 minutos Y... Bueno, nada, está bueno, es algo distinto No es nada comercial Pero, para tener algo diferente también, ¿no? Es hard rock del viejo Con sonido moderno, con cosas árabes, ¿sí? Hay unas percusiones, unos derbakes Unas cosas que están bastante interesantes Y bastantes arreglos orquestales Así que, nada, estamos contentos con eso Y después de eso Tenemos también grabado en un 80% Un EP que va a salir seguramente en febrero, marzo Del año que viene Que tiene cuatro temas Que sí, son bien Al palo Sí, pero comerciales Hay un lento Nunca me escucharon hacer un lento Ustedes Porque venía de... No, 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 no Hay un lentazo Esas baladas lentas, ¿viste? De los 80 Tipo Scorpions Bueno Hay un lentazo así Opa, mirá Mirá Sí, sí Está... Es un tema que compuse hace como 15 años Y los chicos Lo conocían Y me dijeron Vamos a reflotarlo Vamos a ponerle nuestro sonido Bueno Lo terminamos haciendo Así que Está eso Y ahora nos convocaron para un show Para un streaming Que lo vamos a grabar ahora en octubre La semana que viene No, el otro fin de semana Acá en mi home studio Con protocolo y todo Con distancia Con todas las precauciones Es la primera vez que vamos a estar juntos En una sala Y lo vamos a grabar Porque tenemos que entregarlo Antes del 31 de octubre Se va a transmitir En diciembre recién Y en un festival Que se llama Criminal Fest Un festival Que lo organiza Matías Entre uno de los organizadores De Batac De la banda Batac De Berizo Matías tiene mucha cabina En lo que es el punk rock Todo Y tiene muchos conocidos En toda América Latina En España Y es un festival internacional Que se organiza especialmente Con gente de España Va a haber bandas italianas Espariolas Argentinas Latinoamericanas Y alguna de Francia también El festival dura 3 días Son 15 bandas por día Y cada banda va a tocar 30 minutos Una linda propuesta Y desafío ¿No, Flavio? Sí Yo Por mi Viste No Yo no estoy acostumbrado Por ejemplo A tocar con auriculares Y toda esa movida Porque soy de los Y porque la infraestructura Acá en La Plata No te vas a llevar Unos in-ear Como tocan No sé Los profesionales Rata Blanco Patricia Sosa Que tocan con las carachas Viste Yo no tengo idea Nunca lo hice Y bueno Acá en el estudio Para ese show Estamos preparando todo Para tocar todo Con auriculares Todo grabado de estudio Tipo Viste Encuentro de estudio Todo microfoneado Sí Así que bueno Vamos a estar un rato Probando sonido Para que estén todas las condiciones Perfectas Para no tener que hacer nada En postproducción Para que salga todo Con calidad De estudio Pero tocado en vivo Con la fuerza del Del vivo Como estamos acostumbrados Así que bueno Entrenándonos para eso Con ese desafío Que es un desafío Como decías Y para esto nuevo Que se presenta ahora ¿No? Como Como te contaba hace un rato Yo No estoy acostumbrado A dar clases online Y ahora Estoy bastante bien En cuarentena Veinte alumnos Es un número Me parece importante Y estoy dando todo online Viste Y nada Es reinventarse Y con la banda Nos estamos reinventando Así que nada Estamos contentos Estamos entusiasmados Y con una adrenalina copada Obviamente Que queremos tocar en vivo El año que viene O sea Fin de año que viene Cuando se pueda Pero Por lo pronto Vamos a hacer esto Vamos a hacer un par de streaming Y no solamente Este festival Claro ¿Y cómo es Tocar Por streaming Así A distancia ¿Te cambia un poquito? Vendría a ser como Una especie de Estudio de grabación En vivo Es como una mezcla De los dos Hay bandas Que lo hacen Directamente Con un par de celulares Y con el sonido De aire Nosotros no vamos a hacer Más tipo estudio Yo voy a estar con unos auriculares De mezcla Unos auriculares grandes Puestos O sea No voy a poder Rebolear la cabeza Ni todas esas cosas Que hago en vivo Pero está bueno Es otra cosa Se notan más los pifis ¿No? Porque está todo Más bajo volumen Esto del hard rock El heavy metal Tocás al paro Está todo bien Vamos al frente Y cuando tocas bajito Cuando vas a grabar el tema Ahí está la cosa Ahí te agarra La puta madre Esto no lo estoy haciendo Perfecto ¿Qué pasa? Entonces hay que practicar Es otra movida Es diferente Y es diferente La adrenalina Que no hay gente ¿No? Que la gente está a través De una pantalla O sea El silencio Influye un poquito ¿No? El que no haya respuestas Directas Yo creo que sí Creo que sí Fijate que siempre No sé Con mi banda anterior Estamos acostumbrados A tocar En lugares cada 15 días Y que bueno Te aplaudan un público Que te grite un público Que te tire un tomate Un público Bueno Etcétera Pero con Ese feedback Que tenés con el público Presente en el lugar Sí Si entiendes energía Claro Totalmente Es como ahora Viste que El otro día Veía el partido De Yo no soy muy futbolero Y la verdad que Lo puse mientras estaba Tocando el bajo Veía el partido De River Que jugó con San Pablo ¿Puede ser? Sí Y sin público Estaban jugando Todos los partidos Sin público ahora En general En el día Y digo Era otra onda Porque no se escuchaba El gol Nada Estaba No sé quién era El que comentaba No sé si se comentaba Mariano Kloch Como hace Es un buen momento Ahí está Sí Si no se rejunte Ahora Es un lío Todo Y nada Debe ser re loco También No sé Para los jugadores En ese caso Igual a eso Le bajan un bisete Y hacen cualquier cosa O sea Claro Sí A mí me pagan eso Voy desnudo Directamente te pagarían Para que vaya vestido A mí en tu caso No me pagarían Para que no vaya Directamente Ahí está mejor Ahí está mejor Pero sí Es cierto Con respecto Al partido de fútbol Es cierto Que es raro Escuchar A los mismos jugadores Gritando O al O al árbitro O a los técnicos Porque cuando vas a la cancha Se escucha a la gente Es como que Es la gente La que hace el show Claro Se escuchaban Los gritos De los entrenadores El grito Del entrenador Brasileño Que decía Tampoco Quién me atacará Rafa Claro No Que es el show Pero se escuchaban Las voces De los entrenadores Del árbitro Y eso Es otra movida Esto Nos hace replantearnos Un montón de cuestiones ¿No? De 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 cómo se manejó Hasta ahora Por ejemplo El mundo del espectáculo ¿No? El fútbol es un espectáculo También Es un deporte Pero Está muy Llevado a la tele Y la plata Entra por la tele Entra por las publicidades Gran parte del dinero Y con las bandas grandes También He visto recitales Por streaming De bandas grandes O semi grandes A mí me gustan mucho Las bandas de Suecia Finlandia Hay mucha movida De hard rock De metal Allá Que está Está bueno Y he visto cosas Que están buenas Están interesantes Pero nada Es otra cosa Es otra cosa No es explicable Y encuentro Es otro público Por ahí ¿No? Sí Sí Yo creo que Que sí Y hay otro público Porque hay público Que le gusta ver los shows En vivo Que no No va a pagar una entrada Para verte en streaming Claro ¿Qué es eso? No sé Es una nueva modalidad Que bueno Habrá que ver Y habrá que ver Si se empiezan también A habilitar lugares Al aire libre Como por ejemplo El Flap Ahora En República de los Niños Que va a estar No sé Coti No sé Está todo bien Que haya Pero tendrían también Que habilitar Para que haya bandas locales En esos recitales Porque ¿Cuánto le bajan a Coti? ¿Qué podés hacer Con esa guita En cuanto al arte local Para mover un poquito? Digo Y es al aire libre Es con protocolo Todo bien Pero ese espacio Todavía para bandas Ander No está generado Y vamos a ver ¿Qué pasa? Y en cuanto Flavio Y en cuanto al streaming Ahora que se va a hacer Que van a estar en diciembre ¿Es gratuito? ¿Pago? ¿A la gorra? Mirá Está definido Que Las productoras Que lo hacen Es pagos Pero barato Es como ir a un recital Pura vida Está bien Está Es un Somos Casi todas Banda Sander Y el precio Va a ser Como ir a un recital A Pura Vida Y agarrarlo En los lugares De acá de la Plana ¿No? Pero por streaming Y no sé Pagarás por Mercado Pago No tengo ni idea Por Facebook A mí igual Me van a dar 15 entradas Así que Los invito Júntense Les mando La entratiña Y Un ratito Tomando un poquito De jugo De naranja Genial Me gusta Necesitamos un poquito De algo más Para amenizar La jornada Te iba a decir Acerca de Con respecto Al público Que Quiero que Quieras o no Una persona Un cantante Que está Al frente De una banda Que la gente También Hace el show Para bien O para mal En algunos casos Pero es como que La energía de la gente Te impulsa A seguir Y al no estar la gente Tienes que buscar La vuelta Tienes que Rebuscártela También Tienes que Mirar al Al batero Tienes que mirar No sé Justamente ahora sí A la cámara Con el streaming Que es un tema ese Porque Tienes que mirar A la nada Aparte A mí Me Soy un tipo Me molestan un poco Las cámaras ¿Viste? No, no, no Claro No soy actor Ni modelo Yo soy músico Y me gusta el vivo Cuando yo estoy Ponerle en el escenario De X bar Arana plata No revolendo el pelo Saltando Grabame porque Yo estoy en la mía Y con la gente Hago eso ¿Sí? Pero Ahora que haya una cámara Tipo un videoclip Que grabé con la banda anterior Y es re incómodo Estar haciendo Tocando En vivo En vivo Por ahí Va a ser un poco Más cómodo Porque vamos a estar Tocando Pero ¿Qué es eso? No sé Es Es una incertidumbre Lo voy a saber el 17 Cuando lo haga Miguel Y ese día Te llamo Y te mando los comentarios De lo que sentí Cuando Lo vamos a hacer A una cámara Vamos a hacer Dos tomas de todo Pero con una cámara Que se va a ir moviendo En el lugar Seguí moviendo Bien Seguí moviendo Sí No es fija Es una camarógrafa Que nos va a ir enfocando Y vamos a tocar el show Dos veces Son seis temas Que nos vamos a hacer Dos veces Para elegir Las mejores tomas Y irme echando Después eso se edita O sea Vamos En vez de un show en vivo Dos shows en vivo Para que se edite Y sacar uno Está bueno Está bueno Me gusta eso Está bueno Como La verdad es que La chica que no filma No tiene La infraestructura Dos cámaras Entonces vamos a hacer Dos shows Con la misma cámara Para crear más tomas Nada Qué sé yo Estoy contento Igual de hacerlo Porque Me genera una expectativa Pero sí Lo que decís vos Respecto al público El público también Hace al show Y especialmente Acá en Argentina En Argentina Hay una Una combinación Del fútbol Con el rock Que Que empezó Por los años 90 Más o menos Y que hoy Está muy arraigada Especialmente A todo lo que es El rock barrial Que pasa De Lander Sale casi siempre ¿No? Y la gente Es el show También ¿No? Entonces Hoy en Argentina Está ligado A todos los estilos Musicales Eso ¿No? Vienen las bandas De afuera Y te dicen Che Qué caliente Que es el público Argentino Tenían banderas Y todo Que en otros lados No pasa Yo como te digo Veo shows De bandas europeas Y en las bandas europeas La gente está Para ahí Te aplauden Bien Y nada más Claro Es diferente La cultura ¿No? Y acá Es muy importante El público Y para mí Lo es Porque te da Una energía No sé Yo no creo Mucho En nada En cosas espirituales Digamos ¿No? Pero se siente La energía Como energía misma ¿No? Como calor Como calor Como que estamos En una sinergia Todos juntos Tirando por el mismo lado Aunque siempre Hay un orteo Caminando así Ah no me gustó Como tocaste ¿Viste? Siempre hay una Sí Tocá vos Tocá vos Vení a tocar vos Vení vení Tomá Tomá el bajo Tocálo el tema Hacelo como vos quieras Bueno Nada Pero sí Tenés todas las razones Eso Qué sé yo Yo espero que Que esté bueno esto Y que lo podamos hacer Lo vamos a hacer Aparte de este Este festival Vamos a hacer uno propio También ¿No? Para Para el veranito Uno propio Como si fuera un recital nuestro No sé Diez temas Ponele Donde Seguramente Lo vamos a hacer a la gorra Ese Y También se va a transmitir En verano Pero bueno Es la beta que le vemos A todo esto de la cuarentena En este momento ¿No? Para aprovechar el tiempo también ¿No? Estamos componiendo Estamos Como te digo Grabando Maqueteando Vamos a hacer esto Vamos a hacer un videoclip También Nada Para no quedarnos quietos Porque Como te digo Yo vivo de la música Y necesito generar ingresos Con esto Y también porque es lo que amo Si me quedo quieto con esto ¿Qué hago? Claro Me vuelvo viejo Ya estoy viejo Pero más Viejo todavía Yo voy a ser uno De los tipos Más viejos Del rock platense Me parece Con más experiencia 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 Con la barba Y bueno Bueno Es parte de la De la movida Y con respecto A la palabra A la palabra Under ¿Cómo te llevas Con esa palabra Tan simbólica Metafórica Y a la vez tan real ¿Crees en el under Esa palabra O crees que es Más mito Que otra cosa? No Yo creo Y Yo siempre fui Un músico Under Y De más Chico Tuve Algunas oportunidades Para transar Yo creo Cuando es joven No piensa En lo económico ¿No? Y Y es un poco Más caprichoso También Respecto a la composición O al sonido Que querés que tenga Tal instrumento Yo soy muy meticuloso Y muy metódico Respecto a Es mal Los sonidos De mi banda Los genero Los craneo yo Casi siempre En casi todos Mis proyectos Y Nada Es Fue complicado No 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 Transar Pero bueno Me sirvió para seguir siendo independiente Y La verdad que me gusta Me gusta porque Genero el contenido que yo quiero El contenido que me sale de adentro Soy sincero con Con lo que me sale Yo nunca No 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 es exclusivamente lo que hice Heavy Metal o Hard Rock Viste que el metal tiene 100.000 ramas Hice muchas ramas del metal Hice Rock Sin más título Hice pop Hice tecno pop O sea música más electrónica Más punchy punchy Y después He cantado boleros Tangos En fiestas En fiestas de gente grande Hice de todo Me dio el gusto de hacer lo que sentía En el momento que tenía que hacer Y según con el profe de canto Que estuviese estudiando Yo también estudié Con profesores que me enseñaban Tango O folclore O cosas tradicionales Y me dan ganas de hacer Esas cosas en ese momento también Entonces Creo en el under Creo en el under Y creo Más que nada en ser independiente Y en Y en generar lo que A uno le plasta En cuanto a contenido No me gusta mucho Lo masivo Pero Respecto Me dice que la reunión Tiene un límite de tiempo ¿Puede ser? Sí, ahí Yo puse ok Creo que está todo bien Que nos quede No sé qué Agradecemos al señor Zoom Que nos dio más tiempo Me parece Como tipo El Mortal Kombat Cuando decían Lo dio crédito Lo dio crédito Nada, yo ¿Qué sé yo? Eso Para mí es eso No sé mucho Definir conceptos A veces Cuando me encerrás En un concepto Me parece Que Que no No soy quien Para definir Pero sí Yo creo que creo en el under Porque yo debo ser under Porque no van 400 personas A mi show ¿Sí? Creo que eso Tiene que ver Con el under Y con seguir generando También rock El rock Hoy está Está relegado Hay otras movidas ¿No? Con la música urbana Yo no veo Pibes muy chiquitos Haciendo rock Y teniendo la La convocatoria Que por ejemplo Tenía yo Cuando tenía 18 años Yo tenía 18 o 20 años Tocábamos en bares Para 200 personas Y todos los fines de semana Porque era lo que más movía En los 90 El rock Y hoy no es lo que más mueve Así como que cambió Todo Cambió La industria discográfica Desde Napster En adelante Lo que hoy son Las plataformas virtuales Entonces como que Cambió el panorama De todo Y ahora esta cuarentena Nos cambia todo De nuevo ¿Sí? Así que nada Hay que adaptarse Y seguir haciendo música Porque nos gusta Y escuchás de todo De lo nuevo O hay algo que vos digas Esperá esto Hasta acá llego Hasta acá llego Porque te respeto Pero hasta acá llego Esperá Entendiste Te compro el CD Yo escucho de todo Pero por ejemplo No escucho Radios masivas Bien O sea Ponele No sé Que FM está de moda hoy Pero te digo Las que estaban de moda Hace 10 años Las 100 FMG No sé No sé si existen Todo eso Yo no lo escucho ¿Qué es el podcast? No miro tele No miro tele Hacés bien Hacés bien Hacés muy bien No miro nada Escucho Ponele Me pongo a ver Cuando tengo un tiempo Un rato Cuando estoy cocinando A la mañana O a la noche Pongo programas Como Pueblo Supuesto O otros programas De acá De La Plata O fuera De La Plata Que me han hecho entrevistas Que los conocí por eso Y pongo Un programa Mientras cocino Mientras hago algo Lo escucho Pero No De nuevo No escucho cosas masivas Entonces Mucho no sé Lo que está de moda Si me pasa Que a veces aprendo Por alumnos Tengo alumnos De 18 17 años Que escuchan trap Por ejemplo Como dije Hace un reto Música urbana Y hay cosas interesantes Lo que más me interesa Lo que más me gusta Por ahí Son las bases Lo que hace La parte de la producción ¿Viste? La base de batería Bajo Teclados Que hoy se hace Todo por Un MIDI Con PST Con computadora De manera digital Bueno Me llama mucho Porque está buenísimo Los sonidos Las experimentaciones Que han logrado La parte Melódica De la voz No le encuentro Yo creo que no hay La melodía Que se manejaba antes Tiene otro mérito El mérito Por ahí De decir 80 palabras En donde entraba Un entecasílabo Tiene el mérito De la respiración De la coordinación Pero por ahí La melodía Deja de que desear Y he producido He estado en producciones Donde veo que Los cantantes No le prestan Atención A A la afinación Y a otras cuestiones ¿No? Porque existen Herramientas como El autotune O el Melodyne O Que se encargan De esa cuestión Por ahí Por ahí con eso No estoy del todo De acuerdo Porque soy cantante Y porque soy cantante De la misma escuela Yo estudié lírico Después estudié popular Estudié distintos estilos Pero me gusta El mensaje Y me gustan Las bases Como te digo La parte de la producción Me gusta De la música urbana Lo poco que escuché No Claro Me has escuchado Un montón Después hay cosas Que no me gustan Por ejemplo El reggaetón No me gusta Porque es más bailable Porque soy medio Ortiva Yo no bailo No meneo No perreo Lo máximo Que llego a bailar Después de Varias birras Es cuarteto Ah Cuarteto es otra cosa De última bailas mal Pero záfano ¿Viste? No se nota No Yo rompo Las pistas No sé lo que hago Yo No Las rompo literalmente Las pistas Las rompo literalmente Pero sí Yo creo que Depende del Género musical Depende para que Lo quieras O para que Lo uses El reggaetón Es como Ni escuchás las letras Es como que La gente Lo baila ¿Qué dijo la letra? Ah Qué sé yo No sé Tampoco No se entiende mucho Tampoco Pero sí Sí Tiene Debe tener Su sentido Su Su sentido Artístico Pero Escuché poco Y no No lo encontré Así que lo dejé ahí Ahora El género urbano Más moderno Como el trap Me parece más interesante Que el reggaetón ¿No? Espero que los chicos Tienen cosas más importantes Para decir Y está bueno Se siente identificado Con eso Y está bueno Que lo elijan En su momento No sé Los tangueros En su momento Hablaban mal del rock Y ahora los rockeros Hablan mal del trap Porque están viejos Y Y como que Todo va a ocurrir ¿No? Y el tango no murió Porque el tango Sigue estando El rock no va a morir Va a seguir estando Pero por ahí No a nivel masivo ¿No? Y Y hay que aceptarlo Todo tiene Su vida ¿No? Su vida útil Eh Yo creo que el arte Sigue Pero Fluctúa De A nivel masivo De otra manera Por ahí Hoy Hoy Gana Los premios Están hechos Para Por una cuestión De popularidad También No gana El premio Al mejor guitarrista Al mejor guitarrista En los 90 Ganaba un premio Slash Y Slash Un violero oposta Del montón O sea Si te vas a géneros Como el jazz O el progresivo A veces los dos Que la rompen Saben mas de armonia Son mucho mas técnicos Pero El que estaba de moda Ganaba un premio Ahora es lo mismo O sea No No vengamos A asombrarnos De que Uh mirá Bad Bunny Ganó el premio A mejor compositor De la MC Porque está de moda No se lo van a dar A Beethoven A menos que no resuciten Que aparezca Como las cabezas Esas En Futurama Están las cabezas No esas Claro Bueno Si se Si se Se suciita a Beethoven Se muere de vuelta Me parece Igual Si Si Seguro Ponemos el disco De Silover Y se suicida Y hablando de maestros De personas que enseñaron a otra ¿Quién fue tu maestro? Que vos digas Esta persona Me enseñó Muchas de las cosas Que sé musicalmente Lo que me hizo mejorar Yo creo que Que aprendí de mucha gente Que incluso No No fue maestro directo Sino que los he ido a ver Y acá Platenses Músicos De los que aprendí mucho Verlos en el escenario De colegas ¿Si? Mi primer profesor Fue De canto Mi primer profesor De música Fue Gustavo Blanco Que hoy sigue en actividad ¿Si? Mi primer profesor De canto Fue Raúl Pijone Después tuve profesores Como Pupé Roca Que Era la mamá De Quique Roca Que Que es uno de los fundadores De la EMU ¿Si? Tuve muchos maestros Y todos dejaron su Su cuestión Si Si ¿Qué es eso? Y después me hice mucho solo Ahora En cuarentena Hice el curso de Algo que había Digamos Mamado en algún momento Y ahora en cuarentena Hice el curso Hay un curso de Seth Riggs Que se llama Speech Level Sinking Que Es el método Que usaba Michael Jackson Y bueno Cher Michael Bolton Un montón de cantantes Madonna Y Bueno Me lo hice enterito Y Está buenísimo Y vengo practicando con eso Y Seth Riggs Es un maestro de la puta madre Creo que Que tiene un montón En su método Un montón de cosas Valiosas Como también Hay un montón En el bel canto Y en un montón De métodos Todos tienen su Su provecho Y todos sirven para Se pueden enfocar En varios estilos musicales O varias formas De interpretación Así que hay un abanico O me consideré Que canto mejor Que alguien Que alguien Sino que tengo herramientas Que a otros Le pueden servir Y Como yo digo Yo no creo mucho En que yo Haya nacido Con un talento Sino que Fui bastante Metódico Y estudioso Yo todos los días Todos los días Toco el bajo Todos los días Toco el piano Todos los días Canto Hago los ejercicios vocales Todos los días Leo Sobre armonía Sobre sonido Eso durante Toda una vida Hace que Que aprendas De una vez por todas Tenés que aprender En un momento Creo que Hablas por ese lado Y todo el mundo Puede cantar Esa es la pregunta Del millón Yo creo que Todo el mundo Puede cantar Y Que según También a lo que aspires ¿No? Si vos querés cantar Hacer una esquina mundial Como hacían No sé Aerosmith En los años 90 Querés cantar Cinco veces por semana En las giras mundiales Se canta Cinco veces por semana Durante 200 días Con el Bueno Para eso Vos tenés que Entrenarte No solamente De la voz Físicamente Vamos a ir a un gimnasio Vamos a empezar Una dieta Hay un montón De cuestiones Que vamos a tener en cuenta De nutrición También Para que Vos te banques Cinco shows A la semana Durante una hora y media Arriba un escenario Y no te hagas mierda Si querés eso Bueno Vamos a eso Ahora Si querés cantar En tu casa O cantar en un karaoke Es otra cosa Si querés cantar En una banda En La Plata Es otra cosa Si querés cantar En una banda En la Argentina Y ir a tocar Una vez por semana O dos veces por semana Es otra cosa Es según Lo que quiera la persona Si Hay mucha gente Que canta Para desestresarse Tengo alumnos Que son Abogados Arquitectos Que no se dedican De manera profesional A cantar Y que cantan Muy bien Pero es otro estado El que tenés que estar Si querés cantar Todos los fines de semana Arriba de un escenario Y otro estado Que cantás En tu casa Y venís a la clase De canto Y te grabás En la clase Y grabás un tema Por mes Y te lo llevás A tu casa Y lo subís A redes sociales O sea que Según el objetivo Pero cantar Pueden cantar todos Como Tomar un instrumento ¿Sí? O sea No es imposible Mejorar No Mejorar no Nunca es imposible ¿Sí? Ah Está bueno eso Hay gente Que te puede Gustar más Hay gente Que te puede Gustar menos Hay gente A ver Es todo cuestión de gustos Es muy subjetivo Hay gente que no le gusta Pavarotti Y Pavarotti es un cantante Con una voz de la puta madre Es un cantante Recontra técnico Y hay gente que te dice Che no me muevo un pelo Y me muevo un pelo El piti De intoxicados Y con el piti Yo soy feliz Y bueno Es cuestión de gustos Claro Pila, 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 pila Totalmente ¿Qué es eso? Para todos Es así Me parece Así que Yo creo que sí Que el que quiere cantar Y tiene ganas de cantar Tiene que cantar Si usted tiene muchas ganas De aplaudir Ahí está Ahí está Me gusta Así que dale Ya nos podemos meter A clases de canto Ya Vengan Vamos Online Ahí está Yo tengo miedo De romper alguna maquinaria Viste A donde empieza a entonar Cada vez que empieza a salir humo Por algún lado Vamos a cantar Sí O también más Claro Claro Yo me voy a hacer como Ricardo Forro Miami Ahí termino Ahí termino Vieron que la gente Siempre canta en la bañadera O en la ducha No sé por qué Dicen que hay una acústica especial Ahí que parece que cantaras mejor De lo que cantás No sé Está cierto Lo que pasa en el baño Es lo siguiente A nivel acústico Como generalmente los baños Están todos azulejados ¿Sí? El azulejo Rebota el sonido En el azulejo Rebota mucho Entonces se genera una reverberancia Importante Que hace que tu voz Suele más grande ¿Sí? Bien Entonces Como que suena mejor Como cuando le ponen Reverber O los cantantes Le ponen cámara En vivo Y suena mejor Bueno Algo así Entonces todos cantan Cuando se bañan Y yo cuando me baño Salgo rápido Porque tengo un calefón Re chiquito Y si me cuelgo Empieza a salir el agua fría Así que no puedo cantar Mientras me baño Ahí gritarías Ahí Cuando estás En el pulmito de frío Sí ¡Ah! ¡Qué río! Claro Si no Claro Si no es peor Cuando estás cantando Y te olvidaste la toalla Es horrible Es lo peor que te puede pasar Igual yo prefiero el agua fría Que el agua caliente Creo que el agua caliente Hirviendo es peor Me parece No Lo que pasa es que Yo tengo asma Y si me baño con agua fría Después Claro Es una porquería Así que Me tengo que cuidar bastante También Claro Así que bueno Están buenos Esos consejos Que la gente No se ve por vencida Y apuesta A lo que le gusta Totalmente Sí Para mí es así ¿Qué vas a hacer? Si no haces lo que te gusta De lo que amás Si la vida no es para eso Estamos todos locos Aparte después te arrepentís De algo que no hiciste Y no vale la pena Totalmente Y vos Y vos Flavio Te arrepentís No digo arrepentir Porque es muy fuerte La palabra arrepentir Pero ¿Te hubiera gustado hacer algo Que no lo pudiste hacer No sé Cuando tenías 18 años 20 años Que ahora decís Y ya No sé Si lo puedo hacer Ya está Me hubiese gustado Disfrutar más Cada momento Por ahí Porque Estaba tan pendiente Del futuro Por ahí Y de proyectos Y Que a veces Y como soy ansioso Muy ansioso Pasaba de largo En En los momentos Y me perdí un montón De cosas Que Y hoy las veo Así que disfruten Todos En los momentos Siempre Está bueno este consejo Y Igual yo creo que es una Es el Camino obvio De la maduración Eso Uno se da cuenta Después de qué pasa Si se diera cuenta Al toque No sé si estaría tan bueno Este es como Contradictorio Totalmente Cuando tenés 20 años Estás construyendo Construyendo todo Y Y tenés objetivos Siempre Pero Tenés objetivos Que tenés que cumplir Sí o sí Y Nada Te olvidás Te olvidás De disfrutar De un montón de cosas Por ejemplo Yo ahora con mi nene Tiene 3 años Lo recono Re disfruto Me llegó re bien De tener De tenerlo a los 40 Ser papá a los 40 Me llegó re bien Porque Estoy en otro mambo Y Y lo re disfruto Bueno estoy Con él Estoy con él Y nada más O sea No me llamés Por teléfono No nada O sea Estoy abstraído Del mundo Y es genial Es lo mejor Me parece Y cuando subo Un escenario Disfruto Que haya 5 personas Nada Hasta el último Le saco el jugo A todo De De hacer lo que amo Y de sentir La energía De esas 5 personas Que fueron a apoyarme Pero bueno Es como vos decís Te das cuenta A los 30 y pico 40 años De que Cómo tenés que hacer Las cosas Para disfrutarlas más Y que No importa si hay 10 personas O si el disco Tiene 100 reproducciones Nada más en Spotify Lo importante es que Como lo hayas disfrutado Yo no hago un disco Para que Lo escuche todo el mundo Hago el disco Porque lo necesito Necesito Expresar algo Y me encanta El proceso De componer De producir De grabar De ensayar De maquetear Todo eso Y amo Eso Y disfruto Cada momento Entonces Lo voy a hacer De por vida Hasta que me dé La vida Y hable así No puede hablar O sea Este es el momento Indicado Este es el momento Que siempre Como ya planeaste Que te hubiera gustado Tener Y tenés Sí La verdad que sí Que no Hoy no No necesito Estoy contento Con grabar En mi estudio Con Con tocar Con los músicos Que estoy tocando Como con los que toqué Hasta hace poquito Me hago amigo Me hago amigo Toco mientras ve Mientras esté Todo viola A nivel profesional Musical Y después Bueno Seguirá todo bien A nivel personal Pero bueno Ahora con Cilor Está todo bien A nivel profesional Y a nivel Humano También Que es lo más importante ¿No? Cuando No sé Porque Viste que cada uno Tiene su labor O sus cosas Y en un momento La música Pasa a ocupar Otro espacio Y está bueno Quedar bien Humanamente Y En algún momento O volver o no Yo con David Por ejemplo Toqué hace 10 años Y ahora vuelvo a tocar Y está buenísimo Porque Humanamente Siempre quedó todo bien En su momento Él Tenía que estudiar Terminar la carrera Yo tenía que Tocar más Por otro lado Y seguimos caminos Diferentes Y ahora nos volvemos A encontrar con otra edad Viste Y Está bueno poder disfrutar De esto De disfrutarnos Con más madurez No solamente humana Con más madurez musical También Habiendo curtido Otra música En todo este tiempo Así que está bueno Es eso ¿Y te sorprendió El reencuentro? Sí Sí porque En realidad Nos reencontramos En realidad Casi nunca dejamos De estar en contacto Por ahí El último año Ano y medio No estuvimos muy en contacto ¿No? Pero siempre Aunque sea por redes Estábamos en contacto Y Ahora En este último tiempo Él quería empezar canto Empezó a estudiar canto Conmigo Y cuando yo estaba grabando Esto en abril Digo Le tiro la banda Para que se graba Al buen solito Grabó un par de solos Desde la casa Y después ya se metió En el proyecto Y nos metimos A laburar a full Dijimos Y dijimos Necesitamos un batero Y ahí se sumó Maxi A Maxi también Lo conozco hace Como 15 años O más Y nada A Maxi también Es una batería De toda la vida Y bueno Nada Nos encontramos Ahora tocando juntos ¿No? Y forjando esto Este grupo humano ¿No? Que va a salir a dar shows Por streaming Ahora Ahí está La nueva modernidad ¿No? ¿Quién hubiera dicho? Sí Sí Eso me trae un poco De nostalgia ¿No? Del vivo ¿No? A mí ya me gustaría Estar Subido en escenario En vivo Pero bueno Ahora nos tenemos Que amoldar a esto Con una cuestión de seguridad Porque Si salimos Y hacemos cualquiera Nos morimos Nos contagiamos De COVID mínimo Hay un montón de gente Contagiada Más allá de lo que dicen Los medios Esto me llega de primera mano De que las guardias Las terapias Están Están llenas Y nada Es un Es re feo Estar enfermo Sí, sí, sí Obvio Hay que cuidarse No queda otra Lamentablemente No queda otra Y esto bueno Con un tiempo largo Va a ser así Sí, sí Va a ser así Hasta que la vacuna Y podamos Ah, me volví disléxico Podamos darnos Toda la vacuna Podamos vacunarnos Entre todos Hacemos un día Un recital ahí Y nos vacunamos Todos juntos Nos vacunamos La vacuna es gratis Lo que pasa Es que acá va a haber Vacunación Y todo No Sí, obvio Sí, no, no Hablando con Claro Última Compartimos una vacuna Compartimos una vacuna Compartimos Gelinga Obvio Volvemos a la potencia Ahí está No, no Tanto no Bueno Sí Hay que cuidarse Y saber que Cuidándose uno También cuida al otro Es una responsabilidad Que va más allá de uno Es por amor al prójimo También, ¿no? Porque Si vos salís Y haces cualquiera Y después vas a tu casa Y tenés tu familia O tenés tus hijos Y nada Yo me concientizo Porque yo no quiero Contagiar a mi hijo De ninguna burbada De coronavirus Ni de un Ni de un Refrío Lo quiero contagiar Así que Imaginate esto Así que me cuido Me cuido por ellos Por los chicos de la banda Que van a juntar acá conmigo A grabar este streaming Hay que cuidarse Y bueno Conoce las pilas Con esto de De hacer streaming De generar material Desde otra manera Desde otro rincón Porque hay formas De hacer arte Ya sé que estamos Todos podridos Estamos cansados Están encerrados Pero creo que se puede Igual, ¿no? A todos nos disminuyó Económicamente La cuestión De mantenerse Las cuentas Se fueron por las nubes Y nada Hay que tirar Eso Tirar para adelante Si no ¿Qué vas a hacer? El ser humano Se caracterizó Todavía por adaptarse ¿No? Esto es Es darwiniano Es adaptación ¿Estás más apto? No sé si es más apto Yo no soy más apto Y me adapto ¿No? Pero Por eso no digo Y nosotros salimos Al aire No siendo tan apto Así que Antes de hacer Una lagartija No se dieron cuenta La Se rompen la regla Con nosotros Pero bueno Hay que hacer silencio Disimuladamente Mirá Si fuera Yo me tendría que haber Siniquitado Hace mucho Pero bueno Hay remedios Para el asma Ahora Para la alergia Todo Así que estoy bien Estoy entero Gracias a la medicina Pero no soy el más apto Así que Todos podemos adaptarnos Todos Ahí está Entonces Está buena Ahí está Y con respecto Al protocolo Cuando se junten De vuelta Ustedes Porque de a poquito Se van a juntar A grabar A tener la relación De antes No digo La misma de antes De marzo De febrero De año pasado Pero Una pequeña relación De a poco ¿Cómo es el protocolo? Mirá Nosotros nunca Nos juntamos todavía A tocar Nunca Ni hablar Ni nada El protocolo es En la puerta De mi casa Cuando entra Mi nene Lo mismo Hay un trapo De piso Con lavandina Diluida Vos ahí Pasás Los pies Bien Hay otro trapo De piso Para secarse Soy histérico De la limpieza Y del orden Con TOC También Así bien Bueno Pasás Te tiro alcohol Diluido Al 70% En las manos Te limpias Las manos Te tiro alcohol En las cosas Que traigas En el estuche Guitarra Todo Pasás Te lavas Las manos En el baño Y Te quedas A un metro y medio Como mínimo Mío No hay mate No hay nada En realidad De los chicos Yo tengo que estar A más distancia De un metro y medio Porque canto Y la saliva Por más Por más que Diga No Yo canto Sin escupir Porque soy Un capo Mentira Siempre Escupís Y llega A dos metros Entonces Yo tengo que estar A dos metros De los chicos Para grabar Ya tenemos Un círculo No imaginario Cada uno Donde va a estar Cada uno En su rincón Y cuando Van a venir Bandas amigas A hacer streaming No Porque esto Lo quiero También Comercializar Es Para bandas De hasta Cuatro integrantes Nada más O sea Si quiero venir A ver suite A hacer streaming A mi casa No puede O que vengan Cuatro Que vengan Cuatro Nada más Siempre se puede Que vengan Los más aptos Que vengan Los más aptos Ahí está Va a estar complicado Menos mal Que Pornera Ya está fuera De la versión Porque si no Uno menos Uno menos Venía Rema Chirule Sí Sí Volcó Volcó ¿Qué te voy a decir? Y bueno Qué loco En un sentido De que Si nos hubieran dicho El año pasado Que tendríamos que hacer Este protocolo Que no lo hubiéramos Podido creer Y ahora estamos así Es como La ficción a veces Es menos que la realidad La realidad la aplasta A veces Sí Fijate que esto está Está como predicho En películas En los Simpsons Y hablar Y en películas también ¿No? De que Sí De pandemias Y cuestiones así A veces están Más exagerados Pero el número De muertos Para nuestra generación Para mi generación La tuya Y Todas las generaciones Que están vivas Ahora Ninguna vivió Esto Esto la última vez Que pasó Fue a principios Del siglo XX Y ninguno De nosotros Estaba vivo Ni niños Ni sabrosuelos Ni Y Los que están en vida Ahora digo ¿No? Nadie vivió eso Porque pasó hace 100 años Más de 100 años 120 años Y Es una Cuestión totalmente nueva Y nueva Con el ritmo de vida Que tenemos nosotros ¿No? Porque Está todo mucho más industrializado Que en el 1900 Porque está todo mucho más Mediatizado Que en el 1900 Hay Medios de comunicación Por doquier Televisivos En todos los medios De streaming De radio Acá estamos Y Nunca pasó Exacto Nunca pasó esto Nunca pasó esto Es nuevo Es totalmente nuevo Así que Nada Dándonos Es un flash Si te pones a pensar Es un flash Yo trato de no pensar Y para adelante Trato de no pensar Porque Si pienso Me pongo a cavilar Sobre dudas existenciales Y nada Claro Para adelante Disfruto el momento Disfruto de esto De un poco De la soledad De estar en casa Haciéndome una comida rica Para mí solo Y cuando viene mi nene Disfruto de Ahora de componer Y de que nos vayamos A juntar con los chicos Aunque sea una vez por mes Con protocolo Para grabar cosas O para Para grabar un streaming O un show online O lo que sea Que se yo Disfrutar de esas pequeñas cosas Que son pequeñas Grandes cosas Y proyectar a futuro De que todo vuelva A cierto grado De normalidad Donde con cuidado Nos empecemos A A poder Reunir nuevamente Obviamente Y para un día Para una noche especial Como decís vos Para disfrutar de la soledad De esta cuarentena ¿Qué tomás Y qué comes? ¿Qué te harías? Lo más rico para tomar Y lo más rico para comer ¿Qué te podrías hacer? ¿Qué es? Recontra simple Recontra simple Me gusta Me gusta La pizza No falla Es la dieta del músico ¿No? Me gustan mucho Las pastas Con Especialmente Con salsa bolognese Así bien cargadas Y Para tomar Me gusta Si no es alcohol Me gusta la Coca-Cola O sea Bien Bien gordo Y me gusta Para tomar la birra Si no Si es con alcohol La cerveza Especialmente Las cervezas negras Me gustan Más que las rubias Porque Las rubias Tomé mucho más de pibe Y Posta Me hartaron un poco Igual siempre tomo cerveza rubia Cuando me reunía con gente Hasta en febrero Tomaba Pero si yo tengo que tomar solo Ahora en mi casa Me compro una cerveza negra Tipo una Stout Un cream stout Algo así Me como una pizza Casera amasada Por mis manitos Con una cervecita Tan cual Ese es mi Mi placer O sea Tenés paciencia Para preparar la pizza Y todo Tranqui Si Si Me dejo Leudar la masa 40 minutos Una hora Pongo música Pongo polos opuestos Ahí está La próxima La próxima Polos opuestos Sección de De bandas Cocinando Estaría buenísimo Eso Vamos a Tipo Masterchef Pero ahí con bandas Estaría buenísimo Está bueno Eso Preparo una boloniesa Unos Tallarines Con boloniesa A pleno Ahí está Ale ¿Te gusta eso? Sí Sí, obvio Ahí está Y si no Conviene igual Ale A mí me encanta A mí me encanta A mí me encanta En noviembre Va a ser sencillo Vamos a estar nosotros Tocando Tomas De cada uno Tocando por separado Y Tomas De los tres Tocando a dos metros De distancia Cada uno Y Todavía no tenemos Bien una locación Tampoco queremos Exponernos A A nada Tiene que ser un lugar Al aire libre Donde podamos Mantener una distancia Un protocolo Y hacer todo Lo más saludablemente posible No va a ser Una superproducción Porque no tenemos Los medios Ni el dinero Pero va a ser algo lindo Así que Que sea atractivo Visualmente Y auditivamente Ahí está bueno Y el 17 El gran El gran streaming Ahí para toda Latinoamérica Y el mundo El 17 No es el streaming El 17 grabamos El 17 grabamos Perdón ¿Cuándo se le streamen El streaming va a ser En diciembre Todavía no nos dieron La fecha Exacta Así que Ni bien la tenga Te la paso Y en cualquier programa Vos lo decís al aire Ahí estamos Ahí estamos Y cómo Invita a la gente Invita a la gente A lo que se viene Hola gente ¿Cómo va? Acá Flavio Decidlo No En serio Nada Los invito Porque va a estar buenísimo Es una experiencia nueva Para nosotros Para ustedes Vamos a tocar Online En estudio Con cámaras Con auriculares Las canciones nuevas De Sea Lover Son todas nuevas Porque es un proyecto Que me nació en abril De este 2020 Vamos a tocar 6-7 temas Y bueno Nada Va a haber entradas A precios Super populares Que seguramente Se va a poder pagar Por mercado pago Nada Van a tener las novedades De cómo se hará El pago De cómo poder colaborar De cómo poder ver Todas estas bandas Que son un montón De bandas De todo el mundo Donde bueno Vamos a estar Haciendo lo mejor Para entretenerlos Y para llevar Nuestro mensaje A sus casas Ahí está Perfecto Estaba muy buena La invitación A la gente Por mi parte En serio Te agradezco mucho La onda La entrevista esta Porque siempre Estás ahí Cada vez que Te solicitamos Y viceversa Obviamente Que no está Obviamente Estamos siempre De una forma u otra Estamos En el espíritu En esta Energía Buena energía Buena energía Está bueno eso Sobre todo De mi parte Te agradezco Ale No sé si tenés Alguna cosa Para acotar Para agregar Para inmiscuirte En la vida De Flavio Sí Obvio Miren Siempre Siempre uno Que se puede Meter en la vida Privada del otro No Más que nada Flavio Preguntarte Si va a haber Algún tema Nuevo De lo que fue El CD O el material Urge En este streaming Sí En el streaming Va a haber Dos canciones nuevas Vamos a tocar Cuatro temas De Urge O sea El que queda afuera Es Urge El que da el nombre Al disco Queda afuera Vamos a tocar Cuatro temas De Urge Y dos temas nuevos Uno es ese tema Tipo opera rock Que dura como ocho minutos Y otro tema nuevo Del EP que va a salir El año que viene Que se llama Vivenciarte Es una canción Que compuse En cuarentena Un poco para mi nene Con anhelos De verlo Porque al principio De la cuarentena Cuando era más estricta No lo vi como por dos meses Dos meses y pico Y bueno Lo extrañé un montón Me extrañé un montón También hacíamos videollamada Así que compuse Algo como muy sentido Sobre bueno Sobre los sentimientos Estos de Que por ahí No ver a la gente Que amás Profundo Está bueno Sí, sí Cosa que le pasa A todo el mundo Viste Que Sí, sí Le pasa Yo creo que Se van a sentir Identificados Porque Nos está pasando A todos Sí Bueno Flavio Te queremos agradecer Nuevamente A romperla En lo que queda El 2020 Que es increíble Decir En lo que queda El 2020 Porque parece que no No nos diríamos En marzo Es increíble Ya estamos en noviembre Casi Estamos ya Empezando octubre Que va a seguir Un poco la cuarentena En noviembre No sé qué pasará Y diciembre Las fiestas Sí Sí, ya estamos Para mí habría que hacer El 2020 de vuelta O algo No sé Hay que reiniciarlo Este remake Hagamos un remake O 2020 O 2020 lado B Algo así Está bueno Pero el título De un disco Dice 2020 lado B Está bueno Ya lo voy a patentar Está buenísimo Está bueno Está bueno Me falta saber cantar Y saber componer Y saber El resto de las cosas Muchas cosas Así que te agradecemos Los dos Ale Ahí está Ale Y cualquier cosa Cualquier novedad Que haya sobre Psylover O de lo que nos quieras contar El espacio es tuyo Acá estamos dispuestos A escucharte Tipo consejero Tipo psicólogos Pues muchas gracias Muchas gracias Ale y Miden Que siempre están Estuvieron desde el principio De que De mi banda anterior De Cilocaína Ahora con Cilover Y bueno Contento de poder Compartir Con ustedes Y con el medio Que hacen Con tanto esfuerzo Con dedicación Y también con mucho humor Así que Nada Contento de compartir Con ustedes Un gusto Flavio Un gustazo Un abrazo grande Abrazo grande Adiós